Vamos a la pregunta del día, ¿cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader en su primer año de gestión? Vamos a ver, háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp, luego ya en el camino le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta del día. Repito la pregunta, ¿cómo valora usted el discurso del presidente Luis Abinader en su primer año de gobierno? Muy bien, esa será la discusión del día de hoy, que se tornará bastante interesante por todos los elementos que tiene. Muy bien, continuamos entonces con el contenido de nuestro programa del día de hoy y de mañana. Abinader se dirige al país desde el Palacio Nacional por primer año de gobierno. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, se dirigió al país la noche de ayer, habló de sus logros durante el primer año de su gobierno, el cual asumió el pasado 16 de agosto del 2020 en medio de la pandemia del COVID-19 o coronavirus. El mandatario se dirigió al pueblo dominicano desde una tarima instalada en la explanada frontal del Palacio Nacional, desde donde fue presenciado por representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país, la Iglesia Católica, legisladores y funcionarios. Recordamos que la locución estaba prevista para el pasado lunes, pero fue propuesta para este miércoles debido a la amenaza que representaba para el país el paso de la tormenta Grace en República Dominicana. Así es que ese es el evento, ¿no? Ese es el acontecimiento. El presidente de la República, como ustedes ven, se dirige al país y anoche hubo paneles incluso sobre el contenido del discurso del presidente de la República. Vamos a ver, Yerian, adelante. Miren, yo descompuse el discurso del presidente en partes, ¿verdad? Pero esto es muy extenso. Puede tratar de hacer un resumen. Ya han 41 minutos. Sí, miren, lo primero que dijo fue debemos hacer las cosas bien para que las reformas que estamos implementando duren para siempre, eso es importante. Dijo que este gobierno actúa seguro y con planificación. Yo no voy a dar opinión de esto, porque el pueblo, el pueblo, yo siempre le digo que tome nota y que vaya analizando lo que dijo primero y así usted va dando cuenta con el accionar. Bueno, sí tengo que opinar sobre algunos puntos. Dice que el gobierno actúa seguro y con planificación. Dice que la transparencia y que los ciudadanos tengan vigilancia de las actuaciones de sus autoridades. Eso no es verdad, presidente. La situación, todavía estamos esperando a ver qué va a pasar con la situación de los 100 millones que repartieron en los artistas. Todavía estamos esperando qué pasó con el Ministerio de Salud, el caso de la jeringa. Estamos esperando que... Todo eso. Dice que dotamos de equipos médicos, pruebas, camas y ventiladores y vacunas y seguro médico a los dominicanos. Lo del seguro médico era un asunto ya bastante viejo, presidente. El Senasa era una realidad cuando usted llegó al poder y usted lo sabe. Y Frank Tejada puede llamarnos y dando datos de eso, que sabe mucho de esa información. Dijo que en el país tenemos la menor tasa de letalidad por COVID y entre los 10 con mayor población adulta vacunada en el mundo. Ahí dijo una mentira y una verdad. No es cierto que nosotros tengamos una tasa de letalidad baja porque es que no están contando los muertos. Y si no contamos la realidad de los muertos, entonces no podemos hablar de letalidad. Ahora sí, es cierto que tenemos la población con mayor... La población adulta con mayor número de vacunados entre los 10 del mundo. Y eso sí es cierto. Dice él, y aquí quiero ponerle ojo a esto. Nos vimos obligados a endeudarnos para atender necesidades directas a la pandemia. Y dice, este endeudamiento no fue para francachela, para malgastar, ni para ineficiencia. Ahora no lo fue. Me asustó ese discurso del presidente porque es lo mismo, el mismo disparate que dice Farideh. No, antes sí eran malos, ahora son buenos porque somos nosotros. Y luego vamos a hablar de eso, de lo que tiene que ver con la inversión del presupuesto. Dice que a diferencia del pasado, los préstamos de ahora son para salvar vidas. Dice que se están pagando deudas generadas por gestiones pasadas. Dice que el 60% de la deuda asumida ha sido para pagar compromisos de otros gobiernos. El pasado de hoy, un detalle muy importante que hay que resaltar. Dice el presidente, el pasado que hoy nos pide explicaciones es quien tiene que darla. No, señor presidente. Es un error usted hablar en ese tono y hay que tener cuidado con eso porque usted es el presidente de todos los dominicanos y cada uno de los dominicanos tiene el derecho, óigame bien, tiene el derecho de exigirle a usted explicaciones sobre todo. Este es un país democrático y de derecho. Aquí ya no se aceptan las dictaduras ni las posiciones unilaterales. Tiene que tener cuidado como usted se maneja, donde hay gente, donde hay gente en este país que escucha y que le lleva anotaciones. Habló de que el Producto Interno Bruto está creciendo en un 13%. Eso es importante revisarlo. Dice que han duplicado las reservas internacionales en 12.600 millones de dólares, la más alta de la historia. Dice que somos el principal destino de Centroamérica. La recuperación del turismo, eso es cierto. Las exportaciones han incrementado. Aquí un desfase del presidente dijo que las exportaciones han incrementado un 34% respecto del 2020. Entonces estamos mal, porque en el 2020 no estábamos exportando prácticamente nada porque todos los países estaban cerrados y prácticamente no había exportación. Hay que compararlo con el 2019, señor presidente, es lo ideal. Habló de que el aumento salarial va a garantizar mejor calidad de vida de los ciudadanos. Los ciudadanos ya luego podrán evaluar si eso es cierto o no. Dice que 500.000 dominicanos más, oye, he tomado, 500.000 dominicanos más reciben el doble en ayuda. Es decir, la tarjeta de solidaridad que le cambiaron el nombre a Súperate y dice que un total de 1.300.000 personas están recibiendo ayuda. Yo quisiera que alguien me llame porque la información que yo tengo es que no está llegando esa ayuda. Entonces, yo quisiera saber si es verdad o es mentira. Es que la propia directora del Súper lo dijo el fin de semana que estaban desmontando el sistema. Por entonces, esto es una mentira. O sea, o es un dato incorrecto. ¿Se me termina el tiempo? Pues pasamos con Amado. Gracias, Yerlán. Saludos a Francis. Saludos, Amado. Amado. Yerlán, amables televidentes, Dios las gracias por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. ¿Se acotó ahorita? Sí, porque salimos un poco tarde de la transmisión especial. Yo vi, yo vi. Es cierto. O sea, que tú no vas a opinar nada porque ya tú opinaste todo lo que hubo. He opinado bastante. Es Francis Rodríguez. Ya lo opinó todo anoche. Ya lo dijo todo. Un poco en el cortecín que la gente lo ve en YouTube. Pero creo que falta o le faltó al presidente aunque habló de mis temas de preocupación que son las alzas de los precios. No nos explica cómo... Dice que siente preocupación por eso también. Sí, pero que no nos explica qué hará. Y yo soy de los que creen que en un pedido de nuevo periodo de excepcionalidad que está pidiendo la extensión por 45 días, el Estado tiene unos poderes por encima del mercado, por encima de los derechos fundamentales que se limitan o puede limitarlo. No, pero él hizo con el perdón tuyo, Francis. Él hizo un planteamiento con relación a eso. Déjame leerte el pedacito donde él habla del tema. Dice, pero hoy también quiero expresarles mi preocupación por el aumento de los precios de algunos de los productos de consumo básico debido a la salsa de las materias primas importadas que está afectando al mundo entero. Quiero que sepan que este gobierno está dedicando todo su esfuerzo a luchar contra esta situación y que estamos asumiendo un costo aproximado de 400 millones de pesos semanales, es decir, 55 millones diarios a contener el aumento del precio de los hidrocarburos. No come la gente con petróleo ni con esto, se transporta. Se come con pollo. Se come con pollo, arroz, habichuelas. Es decir, se coesen los alimentos con aceite que es el que más ha sido uno de los referentes más funesto porque nosotros producimos aceite aquí. ¿Quién me pagas a 6 mil millones de pesos? Entonces, la cotilla de cada uno. Miren, miren una cosa. Otro aspecto que reafirmó la valla tecnológica entre Haití y República Dominicana o en la protección de la frontera y la continuidad del sistema de transporte urbano interurbano a través del monoriel que demuestra que la aplicación de los elevados, de la fórmula para viabilizar el tránsito en Santo Domingo sobre elevados, el mismo metro que ha dado, que aunque pese a todo lo que se quiera criticar, creo que ha sido una de las obras que ha tenido una tasa de retorno más importante. Mira, está siendo refrendada por todos los gobiernos. Por todos los gobiernos. Porque Danilo lo amplió. Esa es la palabra. Ha sido refrendado porque Danilo lo amplió y resulta que también el presidente Luis Abinader lo va a seguir ampliando de manera que es una obra refrendada por todos los gobiernos. No hay discusión. Entonces, en esa parte creo importantísimo que el presidente se involucre porque en poco tiempo la viabilidad en Santo Domingo será frustrante. la cantidad de vehículos que transitan internos pero también ciudadanos circulantes que somos los que vamos, entramos, trabajamos, nos vamos al final de la tarde. Oiga, usted puede pensar todo, pero usted sabe lo que es que usted salga del propio Santo Domingo, del centro de Santo Domingo hacia San Francisco de Macorís y estoy seguro que yo no termino de salir cuando ya está llegando alguien que salió en ese mismo momento de San Francisco a Santo Domingo. Es decir, hay un trecho y un retén prácticamente en esa ciudad que no es viable a la salida de las cinco de la tarde tú salir para San Francisco. Termino llegando a los Alcarricios estando ahí mismo en Santo Domingo para salir y yo estoy seguro que sale alguien de San Francisco en el momento que yo empiezo a salir para acá y él llega primero a Santo Domingo y yo todavía no he pasado los Alcarricios. Eso está pasando para mí en Santo Domingo y eso es muy importante que el presidente lo haya tocado. Otro aspecto es que ha hablado de doce reformas incluyendo la de la 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 constitución la de la constitución ahí yo le hago una observación al presidente en razón que no es necesario blindar ni tocar la constitución para respetar lo que dice la propia constitución en el sentido de la separación de los poderes falta un un poquito de voluntad de quienes tienen la responsabilidad que como usted presidente debe cumplir la constitución las leyes y hacerla cumplir al resto de los dominicanos porque usted ocupa el cargo principal de la república dominicana. entonces ese tema de quererse de querer tocar siempre la constitución para los planes cuando la constitución contiene todo lo necesario termino diciendo que lo que ha debido de emplearse a fondo que en su gestión como es el gobierno del cambio se pueda admitir y aprobar de una vez y por todas una ley que yo le voy a decir más que la de vivienda más que la de todo porque depende mucho la transparencia y la participación ciudadana en las tomas de decisiones trascendentales y usted sabe cuál es la ley la ley de referendo que es la base para concretar cualquier reforma o la base para concretar cualquier inversión importante que ella indique que se debe de tomar el favor del pueblo cada vez que el gobierno se embarque en una situación vuelvo y repito de importancia muchas gracias miren como es estoy de acuerdo con la ley de referendo miren el discurso bueno el discurso no era una rendición de cuenta pero lo fue aunque le cambiaron el nombre decía como discurso de celebración del primer año algo así había un en la pantalla de la televisión abajo a la derecha estaba descrito cuál era la actividad pero bueno no es la constitución no prohíbe que fuera del tiempo que ella plantea se haga un discurso de rendición de cuenta la ley lo pone a cargo del presidente el 27 pero eso no quiere decir que si lo dice otro día pues sea inconstitucional ni legal ni mucho menos o sea que el presidente podía hacerlo sin mayores e innovación él siempre ha roto los esquemas en su gestión no me gusta no me gusta pero siempre es ante la asamblea no me gusta el dispendio el dispendio me refiero al hecho de que ese escenario costó un dinero si lo de los ministros costaron 17 millones de pesos el de obra pública costó 17 millones de pesos imagínense ustedes cuánto deberá haber costado el del presidente de la república eso es un dispendio un dispendio en un país donde tenemos grandes problemas y una deuda social acumulada bastante amplia que no hemos cumplido y que tampoco se está en la línea de cumplir a cabalidad nosotros en todos nuestros años de vida republicana republicana no hemos acabado con un problema social de la república dominicana o sea no hemos enfrentado ningún problema social de la república dominicana lo que quiere decir que nos hemos dedicado a remendar a ponerle parches y esos parches por supuesto en un momento dado se desprenden y cuando viene un gobierno nuevo que no es el gobierno que está a veces incluso de su propio partido el parche lo quitan para poner uno con el sello mío entonces es un problema que nosotros tenemos desde el punto de vista institucional una cosa que yo noto en los discursos del presidente sobre todo en este en este discurso y en uno que dio después del 16 de agosto es que el presidente quiere justificar siempre su resiedumbre frente al país hoy le puedo decir que con este mismo orgullo responsabilidad y pasión siguen intactos se refiere a la condición de político que llegó ahí para hacer las cosas que en su cabeza eran las necesidades del país mi compromiso más fuerte que nunca y mi determinación para enfrentar los retos que tenemos por delante es inquebrantable quien duda de eso o sea a menos que no se dé una circunstancia en la cual veamos que el presidente da marcha atrás en un tema no hay por qué dudar de que eso sea así como les he dicho muchas veces ni me canso ni me cansarán o sea es como una ansia de justificarse ante el pueblo cuando en realidad a él nadie le ha cuestionado estos aspectos que son básicamente éticos y morales con relación a un presidente de la república eso me llama la atención eso me llama la atención que podría ser bueno quien sabe quizás la situación de cómo llegó al poder el hecho de que es un hombre joven todas esas cosas quizás pudieran provocar que él tenga que justificarse o justificar sus resiedumbres sus condiciones frente al pueblo dominicano pero bueno como decía ayer Jan si uno desconstruye esto hay cosas que en realidad no son exactamente así hoy somos un referente a nivel mundial referente de qué yo le pregunto al presidente de la república dígame en qué somos un referente la república dominicana no ha invertido en temas importantes de una sociedad que crece cada día de una sociedad que avanza cada día no somos referente ni siquiera en el turismo en la zona somos un referente en términos de que estamos juntos con pero no somos el número uno Cuba en poco tiempo nos llevaba las millas no sé cómo está el tema en Cuba pero cuando Cuba abrió un tanto hacia el turismo caribeño Cuba comenzó a llevar de hecho el pleito nuestro es con Cuba y Colombia y Colombia pero entonces no somos referente en nada señor presidente tenemos que trabajar para eso lo único que éramos referente y vuelvo y lo repito aquí lo dije ayer o antes de ayer era en el tema carcelario cuando el presidente leonel fernández encareció a su procurador a la sazón domínguez brito y luego nombra a un hombre de su entera confianza como era radamejimene y con un individuo de de un gran de un gran empuje como era Roberto Santana en el sistema en el sistema carcelario designado en el sistema carcelario el nuevo modelo de gestión fue duplicado no referente no referente los equipos dominicanos fueron a Panamá fueron a Guatemala a montar el sistema de hecho la escuela de Guatemala de formación de los vigilantes de tratamiento penitenciario BTP se llaman escuela penitenciaria Roberto Santana ¿por qué? porque ellos pusieron todo su empeño en que el sistema en Guatemala funcionara como nosotros pero en el tiempo se ha caído o sea ni siquiera hemos mantenido lo que nos dio la referencia a nivel latinoamericano quiero rendir homenaje y mandar un afectuoso saludo a los profesionales de la salud eso fue un magnífico un magnífico momento del discurso reconocerle a los médicos lo que han hecho por este país con el tema del COVID claro hay un tema también aquí de ética y moral profesional pero hay que reconocer que ha sido un esfuerzo conjunto bastante bueno lo que mencionó los datos muestran que estamos consiguiendo buenos resultados con relación al producto interno bruto no lo voy a mencionar porque ya lo mencionó hoy también quiero expresarle mi preocupación por el aumento en los precios bueno eso ya lo leíamos y lo comentaba lo estaba comentando Francis tomando en cuenta de que él habla de los combustibles lo que no entiendo es como uno de los uno de los ministros más celebrados de acuerdo a unas encuestas que comenzaron a salir publicada en Twitter miren hay un detalle dame un momentito un segundito para terminar dos puntos para aumentar la capacidad de circulación ya iniciamos el innovador proyecto parqueate de un proyecto de crear parqueos en Santiago Santo Domingo eso no nos va a resolver el problema al país le va a resolver el problema y quizás ni siquiera totalmente a Santiago y la capital aquí lo que hay es que exigirle el que construya que tiene que cumplir con la ley por Dios que aquí hay gente construyendo construyendo edificios como de lugar en el terrenito que tiene aquí hay gente construyendo edificios que no corresponden para ni dos plantas siquiera porque no dan para una marquesina no dan entonces hay que exigirle lo que la ley dice es llevarlo a su propia legalidad a los constructores muy de acuerdo a los constructores señores el ayuntamiento tiene que ponerse en eso y si hay que tumbar un edificio la mitad de un edificio túmbelo carajo que para eso está la ley ahí y para eso hay justicia y el infractor es un infractor exactamente hoy siempre exactamente usted no le puede usted no le puede pedir con permiso a un tipo que acaba de matar a alguien con permiso yo lo voy a arrestar a usted no 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 y por qué usted acaba de matar una persona infrargante sáquelo de la sociedad exactamente júzguelo y condénelo miren entonces en la provincia peravia tenemos avanzada la construcción ahí comenzó a hablar de las diferentes obras y dice que estamos construyendo la de san francisco de macorís continuamos la construcción de la circunvalación no se está construyendo por lo menos en la zona de acá de ahí de la codal no se ve que está haciendo trabajo están focalizados en esta parte pero si se está trabajando en la circunvalación ahora bien que se ve que hay una trocha que va a entrar yo creo que he sabido donde que vamos nosotros a tomar de lo que ustedes pueden dar seguro es y a la gente que le ponga atención a esto para que en el tiempo los revise es de que no han dado un primer picazo aquí en nada por ejemplo el hospital estaba avanzado la circunvalación estaba iniciada entonces habló de 434 obras en el país y yo no he visto un solo primer picazo de este gobierno o sea el inicio de una obra no habló escúzame no habló de una construcción de una escuela no habló de la infraestructura cuál cuál escuela o sea no habló de una sola escuela no habló del inicio solamente oye las únicas obras nuevas aquí el discurso la única obra nueva es lo del monoriel y lo de una planta a gas en Manzanillo son las únicas obras nuevas después todo es ah bueno y la autopista de Lámbar que ya van dos veces que la anuncia la anunció al principio y ahora la anunció de nuevo con una alianza público-privada entonces son las únicas obras que habló de nuevo y un dato importante oigan esto tenemos el videito muchachos para que la gente vea por qué hay que llevar anotaciones miren cuando él anunció de la corrupción le jugaron una pifia una cucara macra le jugaron a él pónganme el video para que ustedes vean él habló de corrupción vamos a escucharlo para que ustedes vean vamos a ver el camino hacia un sistema de consecuencias ante el delito igual para todos es ya irreversible pero esto es solo el principio a ver a ver a ver ustedes vean a qué te refieres cuando inicia el aplauso él habló de corrupción irreversible para todo el mundo o sea el combate a la corrupción pongan ahí a quien le presentaron en primera plaza para que ustedes vean que pifia cuando yo veo esto yo digo porque es esto a Macarrulla que ayer fue tendencia miren a Macarrulla ahí al lado de la familia de Luis Abinader y ese señor le tumbó el discurso al presidente porque inmediatamente terminó el presidente yo soy un seguidor de las redes sociales y él era tendencia número uno por encima de todo anoche anoche precisamente lo que significa que el pueblo le está reclamando a Luis Abinader tú estás hablando de transparencia estás hablando de combate a la corrupción y tienes a una gente vinculado con una precisamente anoche yo lo comenté vimos a Macarrulla en primer plano en un momento del discurso y precisamente yo lo creo yo lo creo así debieron ser pareciera que era prensa no dirigida del gobierno ¿cómo no va a ser dirigida del gobierno si eso es una producción paga por el gobierno? es paga por el gobierno y se nota la normalidad cuando se va al escenario del aplauso claro aparece él yo inmediatamente dije yo ¿qué es esto? y saqué ese cortecito y yo dije no pero aquí hay un problema una cosa que me preocupa del discurso aquí hay aquí hay una total aquí hay una total deseo y se habla mucho de la independencia del ministerio público ¿cómo lo vamos a hacer? no debiéramos de sentarnos a analizar si es conveniente y es prudente sacar al ministerio público de uno de los poderes y dejarlo suelto ¿lo vamos a elegir como se eligen a los regidores a los alcaldes? bueno como hace en Estados Unidos o lo va lo va a elegir el consejo del poder judicial del poder judicial es una buena pregunta ¿debería ser por concurso? debería ser sí pero ¿quiénes conforman el concurso? vamos a volver a lo mismo de las altas cortes vamos a volver a lo mismo de las altas cortes señores miren el sistema que sea establecido ¿entiendes que como está? no que como está está bien ¿por qué? porque lo único que tiene el presidente de la república es el procurador general de la república que no es el jefe del ministerio público y que haga que puede hacer lo que le da la gana lo único que los miembros del ministerio público de carrera tienen que hacer es elegir un buen consejo si eligen un buen consejo el procurador tiene la mano las manos tiene que tener relacionada a lo que ese consejo decida no puede hacer lo que le dé la gana si hay un buen consejo si son cheques en blanco del procurador ya es otra cosa es decir estaría atado a su propio órgano claro que sí con la impronta del ejercicio independiente exactamente a partir de su nombramiento el ejecutivo tiene solamente solamente tiene eh ocho personas que son siete procuradores y el adjunto y el procurador que le competen a él nombrar después todos los otros son de carrera todos los otros como contrapeso a esa designación que es el consejo bien conformado exactamente por miembros del consejo por miembros del ministerio público exactamente si usted tiene por ejemplo un consejo como el consejo antes antes de este el anterior el antepenúltimo ese consejo al final cometió una serie de desaguisados y voy a hablar por ejemplo del ex procurador de santiago víctor me olvido el apellido de víctor que se tomaron una decisión y ese trinchero que lo que lo benefició a él lo llevó como procurador de santiago el mismo consejo donde él era representante de los procuradores tomó una decisión de llevarlo a él como procurador de santiago que era abogado del estado y kevin que representaba kevin martes creo que representaba a los fiscalizadores se nombró fiscal en ese consejo eso fue una vagabundería que aceptó domínguez brito que vive hablando de muchas transparencias mira como terminó exactamente entonces si usted tiene un consejo así eso no sirve ahora si usted tiene un buen consejo que pueda servir como tú dices de equilibrio de contrapeso oye el ministerio público no necesita que lo nombre otro sistema que a lo mejor se corrompa es que nadie va a estar en contra del poder porque todo el mundo está jugando su moro ahí no si usted de carrera si usted actúa correctamente de acuerdo a lo que dice la norma oye si se conforma su fisonomía ideal si se conforma mira si se idealiza una bueno si tenemos un procurador como Jan Alain por ejemplo no pero mira mira esto mira esto aquí yo tengo pruebas aquí de algo que le hicieron a un atleta que no fue Jan Alain para que nos dejemos de cosas si pero hay una situación pero hay una situación pero oye lo que pasa hay niveles de consecuencias si esos niveles de consecuencias yo te voy a decir una cosa es lo mismo que en la sociedad en la sociedad tú no puedes hablar de que estamos mal porque hay delincuentes no todo el tiempo lo va a ver lo que tiene que haber es gente que lo persiga lo someta y logre condena punto eso mismo pasa con los fiscales que actúan mal siempre habrá un fiscales que actúen mal una mentira lo único que si hay una inspectoría bastante fuerte que pueda perseguirlo y sancionar las cosas que hicieron una preguntita más rapidito una preguntita que pasó que tú sabes de lo que pasó en la muerte aquí de la fortaleza un recluso muerto a tiros que pasó ahí tú tienes información le han dicho al pueblo eso es normal ahora mismo está normal porque yo no he sabido nada oye por eso porque no se va a hacer nada porque es lo mismo ahí esa es una muestra grave de la realidad de nuestras cárceles y quién está al frente de mi interés público no espérate quién está al frente de la penitenciaría esa parte a mí esa parte a mí miren una mentira de Abinader mentira si una mentira dijo que inauguró el hospital de Bonao falso una posverdad ese no es una mentira es una mentira ese hospital lo inauguró Danilo Medina búscalo el hospital de Bonao lo inauguró Danilo Medina y lo mencionó él búsquenlo para que ustedes vean pero a lo mejor no es ese hay otro ¿cuál hospital? puede haber más de uno ¿cuál hospital? que se yo porque él dijo el nombre y algo importante señores para terminar la reforma fiscal que viene zumbando se lo dije desde el principio viene reforma fiscal la anunció el presidente ayer así que vamos a la vamos a la pregunta del día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!